¡Gracias! Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo en juego No tengo miedo de apostarte Perderte si me acabas No me queda más refugio que la fantasía No, no me queda más que hacer que se quema tu ciudad Porque te vi venir y no duré Te vi llegar y te abracé Y puse toda mi pasión para que te quedes Y luego te besé y me arriesgué Con la verdad te acaricé Y al fin abrí mi corazón para que tú pasas Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Voy a esperar algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que terror se siente Lo espero en cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No, no me queda más que hacer que se quema tu ciudad Porque te vi venir y no duré Te vi llegar y te abracé Y puse toda mi pasión para que tú pasas Y luego te besé y me arriesgué Con la verdad te acaricé Al fin abrí mi corazón para que tú pasas Mi amor Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes Mi amor te dice que yo soy para que te quedes